La investigación comenzó en el mes de agosto de 2019 cuando los investigadores detectaron un incremento en las ventas de estupefacientes en la zona de la piñera, motivo por el que comenzaron a realizar diferentes vigilancias a fin de poder identificar a los responsables. Resultaron ser miembros del llamado Clan del Carmen. La citada familia es ampliamente conocida por los servicios policiales. Se pudo averiguar que sus integrantes poseían tres viviendas en el mismo bloque de pisos con el fin de ir alternándolos a la hora de establecer el punto de venta de la droga y de ese modo dificultar la ubicación. Las actuaciones policiales se llevaron de manera espaciada en el tiempo y de forma especialmente discreta da la gran cantidad de medidas de seguridad que tomaban los detenidos, entre los que se encontraban desde la presencia casi continua de aguadores que les alertaban cada vez que la Policía Nacional se aproximaba a los domicilios, como la instalación de dobles puertas de seguridad tanto en el descansillo de las escaleras de acceso a las viviendas, a través de la cual llevaban a cabo ventas de estupefacientes, como en la misma entrada de las viviendas. Finalmente, tras obtener los correspondientes mandamientos judiciales, se realizaron las diligencias de entrada y registro en estos cuatro domicilios. En ellos se procedió a la detención de seis personas y a la incautación de droga, armas de fuego, munición, dinero y útiles para la preparación de las drogas. Gracias. 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 Gracias.